Un parazo, la verdad que en el día de hoy en toda la provincia de Buenos Aires los hospitales han atendido como si fuera un feriado o un domingo una respuesta formidable del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector salud de la provincia y además con un nivel de movilización que a nosotros la verdad nos halaga. Miles de compañeros en todo el territorio bonaerense han hecho actividades, actos, movilizaciones, asambleas, nos dicen en Mar del Plata, en Bahía, con una fuerte presencia de trabajadores y bueno, y aquí en La Plata, como vos verás, frente al Ministerio de Economía donde hay un número importantísimo de trabajadores de salud que estamos exigiendo el pase a planta permanente de miles de compañeras y compañeras que desarrollan tareas de manera precaria. 4.800 becarios que desarrollan tareas de limpieza y de vigilancia en los hospitales públicos de la provincia, 300 trabajadores del plan Profe, 40 trabajadores del plan Sumar y así podemos ir incorporándole una forma variada de precarización laboral que hace que las familias de esos trabajadores estén viviendo la angustia a medida que se acerca el 31 de diciembre de no saber si van a continuar con el trabajo. Por eso, antes de que finalice la gestión, hoy gritamos miles de trabajadores estatales de salud de la provincia, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, no solo los de salud, sino los de educación, los de niñez y los de toda la administración. ¿Eran compromisos asumidos por la provincia? Sí, sí. Hay en el caso de los becarios que limpian y de los de vigilancia, los cargos están en el presupuesto 2015, fueron generados en ese presupuesto, fue fruto de la lucha y no se terminan de ocupar. La verdad que el desinterés, la desidia y la desinversión son una moneda constante del gobernador Scioli, lo han sido en estos 8 años en lo que hace a las relaciones laborales en la provincia de Buenos Aires, pero si no pasan a planta permanente a los trabajadores, si no se nombra el personal faltante, hay cientos de expedientes que están en la mesa del gobernador sin que se firmen, el día 22 va a haber paro en la provincia de Buenos Aires contra la precarización laboral y marcha a la casa de la provincia y los primeros días de septiembre, movilización a la casa de gobierno y si no hay solución, seguramente vamos a hacer cortes en todos los accesos a la ciudad. Gracias. Gracias.